Hola chicas, bienvenidas un día más al canal. Jo, me parece que hace siglos que no me siento aquí a grabar un vídeo así, normal, con tranquilidad, hablando... Porque además este va a ser un vídeo bastante hablado. Y es que después de haber subido a mi canal de YouTube casi 200 vídeos, hay un vídeo que todavía no había hecho. Bueno, hay muchos. Pero hay uno en concreto que siempre tenía ahí pensando, tenéis que hacer esto, Luna, deberíais hacer esto. Pero nunca lo hacía. Y bueno, no es ninguna sorpresa, ya lo habéis visto en el título, ya lo sé. Pero hoy os voy a hablar de las que son mis personas favoritas en YouTube. Yo empecé muy pronto con el vídeo de YouTube y solo fue a peor. He tenido épocas que no he visto nada, es verdad. Sí que hubo una época ahí que no me perdí. Yo me perdí justo el boom de YouTube. Yo lo veía antes, cuando Dulce Candy tenía pocos seguidores. Y después ya cuando volví ya todo el mundo tenía millones de seguidores. Y yo, ah, esto sí que ha cambiado. Pero bueno, últimamente YouTube es lo único que veo. Y después también me gusta mucho Instagram. Por eso no he llamado a esto solo mis favoritos de YouTube. Porque alguna chica, bueno, yo creo que os imagináis quién pues solo tiene Instagram. Y la he puesto yo aquí en este vídeo porque me gusta mucho. Y dije yo, mira, ya unificamos el vídeo. Porque normalmente en Instagram lo que sigo es lo que sigo en YouTube. O sea, YouTube dicta mi vida. Una vez explicado el tema del vídeo y por qué es así, ya pasamos a la lista. Ya veis en papel, muy analógica la lista. Porque es que si no la tienes en papel no puedes perderla, ¿vale? Ya os imagináis lo que pasó. Me la dejé por ahí, no podía grabar. Pero bueno, os voy a empezar hablando de mi favorita. Esta sí que es mi super favorita. Y, ah, una nota. La gente que está aquí es gente de la que no me pierdo un vídeo. A lo mejor hay alguna excepción. Estoy empezando a poner normas y poner las excepciones. Pero yo sigo con mucha gente en YouTube. Aquí no está toda. Está esas personas que suben un vídeo y no puedo esperar a verlo. Si lo suben al mediodía, pues igual espero hasta la noche. Pero más no. Que les veo los vídeos una y otra vez. Porque después hay gente que sí, bueno, pues va subiendo los vídeos y a lo mejor un día que tengo más tiempo o tal, pues lo pongo. O para hacerme compañía en algún momento o mientras edito o así. Pero a estas les dedico el 100% de mi atención. Y como os decía, la primera y más importante y es una chica que, bueno, yo es que de mayor me gustaría ser como ella. Aunque creo que ella es un año más pequeña que yo. Pero esos son detalles sin importancia. Ella es Alex de iCovety. Me encanta. Me encanta su canal. Porque es que es monísima. Todo lo hace muy bonito. No sé. Todo lo saca precioso. Es muy simpática. Tiene maquillaje, tutoriales, videoblogs. Tiene de todo. Pero es que todo me gusta. Y ella es la persona que está haciendo. Es que subo un vídeo y sufro si no lo puedo ver en ese momento. Además de que tiene el título de tener mi, bueno, igual no mi, pero uno de mis vídeos favoritos de YouTube. Y tiene una cosa muy importante para mí en los vídeos en YouTube y en los canales que sigo. Y es que tenga vídeos sin hablar. Y otra de mis chicas favoritas en YouTube es su mejor amiga, que es Susy de Hello October. Con Susy no fue tanto flechazo. Susy me ha ido gustando más al cabo de los años. Y sobre todo porque últimamente, no sé, está buenísima. Saca todo muy bonito. Y me gusta mucho. Me fío mucho de su opinión en maquillaje. Hay muchas cosas. Por ejemplo, el labial de Stila. Que os enseñé en el último tutorial. Ese lo cogí porque Susy lo había recomendado. Hace también tutoriales, que es Ready With Me. Que, bueno, es un vídeo que me chifla. Bueno, son vídeos de moda. Y pues también así, eso. Trapañadas varias. Que son interesantes de ver. Y videoblogs. A mí los videoblogs era algo que pensé que no me interesaba mucho. Pero, claro, cuando enseñé en sitios tan bonitos es como... Y eso sí me ha gustado mucho porque además últimamente me parece que hace vídeos, no sé, muy originales. Hizo un... ¿Qué hay en mi coche o algo así? Y no sé, es un vídeo que no se lo vería a nadie. Pero como de ella no me pierdo ninguno, pues lo veo. Lo único que veo yo que les falta de estas chicas es sacar más papelería y más cosas de agenda. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Aunque parece que es lo que hace ahora todo el mundo, pero... Y uno de mis últimos descubrimientos y que también me gusta un montón y no sé qué tiene que me engancha porque hace unos vídeos súper, súper largos que yo diría, madre de la voz hermoso, pero es que es muy simpática ella. Es Fashion Mumbler. Eso. La descubrí hace nada pero me he visto casi todos sus vídeos. Hace mucho videoblog. Hace vídeos muy, muy largos. Y casi todos los vídeos, aunque sean... Hace pocos vídeos de ella sentada. Entonces, aunque sea o probando algo, eso siempre lo hace muy estilo videoblog. Creo que esta chica tenía antes un vlog. Lo sigue teniendo, pero... Después se hizo también un canal en YouTube. Tiene también, que es súper recomendable, unos lookbooks. Porque yo los vídeos de moda sí que es verdad que no los suelo ver. Voy a confesar que ni de mis dos favoritas veo los hauls de Asus. Es que no me llaman. Vale, igual si estoy muy desesperado, ya no queda nada o estoy así muy buena, digo yo, bueno, venga, lo voy a ver. El otro día vi un haul de Boohoo que subió Alex. Pero lo normal es que no los veo. Eso sí que no los veo porque no me llaman nada. Y no sé por qué yo no lo compro, no, pero no me hace gracia ese tipo de vídeo. Y lo que estaba diciendo era que eso, de Fashion Mumbler hasta me gustan los lookbooks. Es que los hace súper bonitos, súper currados. Es una chica súper mona que siempre va súper arregladita. Y no sé, es todo muy rosa, muy pastel y me gusta mucho. No demasiado ñoña, que tampoco está bien ser demasiado pastelosa, pero en su justa medida. Y me gusta mucho también su Instagram. También lo recomiendo porque la misma imagen cuidadísima que tienen los vídeos y las cosas monas, pues también las saca. Otra de mis favoritos y una excepción a la regla que os dije antes, que era de que no me perdía ningún vídeo, son estas chicas. Se llama su canal Tizar Yade, son dos hermanas, creo que mellizas. Es la excepción porque de estas sí que es verdad que no veo todos los vídeos. La principal razón es porque son alemanas y hablan en alemán. Y pensaréis, Luna, ¿qué haces tú viendo un canal en alemán? Bueno, pues todo tiene su explicación. Yo empecé a seguir a estas chicas en Instagram y en su blog porque me encantaban los posts que hacían, las imágenes que sacaban. Tienen ideas como muy chulas, hacen... Yo me acuerdo de un post que era como una campaña de Raibon, pero lo hicieron ellas. Entonces eran como anuncios de gafas, pero era su colección de gafas de sol, por ejemplo, ¿no? Y entonces descubrí que, sobre todo una de las hermanas, es la que más vídeos hace. Y me gustó mucho los lookbooks que hacían. Es como para salir a la tele. Es que ese tipo de vídeos que nos han hablado tienen unas ideas geniales. A veces los veo y digo yo, hombre, Luna, ¿por qué a ti no se te ocurrieron estas colas así originales? Y son solo los lookbooks, también hicieron... Os lo dejaré también linkeado abajo un vídeo que era de belleza, que era como... Pues esos productos para retocarse en... Es que son de gogui, no sé cómo se dice en castellano eso. Sin el día a día, en el camino... Estaba como tan bien pensado y puesto y hecho que es como... ¡Qué monado! Bueno, voy a seguir con las extranjeras y después ya me vengo para España. Amelia Liana es otro de mis canales favoritos porque ella es súper happy. Sus vídeos te ponen como de muy buen humor. También enseña de todo, belleza, maquillaje, esos vídeos de favoritos que llevan en el bolso... Bueno, un poco lo que hacemos todas. Y también tiene videoblogs, que está muy bien porque ella es así... Es muy pija. Vive en buena zona yo creo, porque el piso se ve así. Se ve así, moloncete. Y tiene muchas cosas de marca, eso sí, también le gustan los bolsos. No me gusta mucho su estilo vistiendo, no totalmente, pero... También me fío mucho de su gusto en maquillaje y productos que recomienda. Porque está acostumbrada a probar marcas muy caras. Bueno, y la última de mis súper favoritas, que también se ha incorporado hace muy poco, es Lidia Lies Millen. Pero esa chica, pues me encanta. También es así pijilla, saca muchos bolsos de marca. Eso es algo que me gusta porque, bueno, pues me da ideas, me da ideas. También subo muchos videoblogs y tiene contenido muy variado. Desde eso, videos de maquillaje, moda, arréglate conmigo y así. Hasta videos en los que habla de temas, pues no, pues un poco más importantes y más en... De más profundidad. Y después de este paseo por las grandes joyas de Gran Bretaña. Porque, como os habéis dado cuenta, no he puesto ninguna americana en el video de favoritos. Y es que tampoco sigo a muchas americanas. Sigo a algunas así un poco por verles el maquillaje. Y veis aquí si se me olvidaba a alguien. Es que hace mucho que no le veo muchos videos últimamente. Bueno, pues puso bastante de la voz de eso y no me emocione tanto. Pero Tati de Glam Life Guru también me gusta mucho. Porque es maquilladora y porque prueba un montón de cosas. Y está en Estados Unidos que ya, pues, tiene de todo. Creo que del otro lado del charco, pues, es la única que salvaría. Y además de las chicas que quedan, es verdad que yo tardé muchísimo en seguir a alguien español. No recuerdo a quién fue. Ahora no he recordado. Y fue la chica que os voy a nombrar ahora. Eso yo, de decir, sigo a una chica con medios en español, pues, muchísimo tiempo pasé. Porque, pues, es que no me gustaba mucho la imagen de todas las que veía. Pues no me gustaba mucho la imagen de nadie. De eso de que digas, pues, así como de Alice. Me encanta todo lo que saca y cómo lo pone y eso. Pues de aquí nunca encontré a nadie así. Hasta que llegué a Sara Zabate. Pero su forma de presentar las cosas, cómo hace los vídeos y cómo los cuide y todos los detalles y eso y lo que saca. Entonces ella fue la primera chica de aquí de España que le di a suscribirme. En plan, te voy a ver todos los vídeos. No te vas a librar. Y sí, me he visto todos los vídeos porque hasta me vi los de antes de suscribirme. Me los vi todos. Porque también tenía vídeos muy cortitos, así, maquillajes sencillos. Sí que el cómo se maquilla es un poco natural de más para mi gusto. Vale, yo le echo más capa y le echo más producto. Pero en sí me gusta mucho. Y las fotos que subí a Instagram también eran monísimas. Y después también descubrí a Pauly de Nocturnella. Que la descubrí porque, como estaba mostrada, que coincidimos en algún evento y eso. Pues siempre la gente que pasa los eventos y tal, busco cotilleras. Y me gustó mucho. Y la verdad es que sí, ya me gusta... Bueno, me gustan sus vídeos y me gusta cómo sale, es muy natural, no sé. No la veo nada fingida y me gustan mucho sus vídeos y que pone cosas de agenda. Eso ahora tiene un plus. Y bueno, eso, habla de todo. Pero es que más que como youtuber, me gusta como persona. Y bueno, si todos pudieseis conocerla en persona, es que es un amor de niña. Y bueno, volviendo a los vídeos, eso, hace todo. Hace belleza, hace vídeos de favoritos. Agenda, un poco de todo. Yo os he recomendado alguna vez algún tutorial que os he subido eso de cosas para la agenda. Y eso sí, me gusta mucho el contenido que tiene. Y por último, en Youtube y de aquí de cerquita, tengo a dos chicas que, bueno, cada una tiene su canal. Pero yo creo que en verdad no puedes seguir a una sin la otra. Van como en el mismo lote. Y bueno, seguramente muchas de ustedes sabréis de quién hablo porque ya no es la primera vez que hablo de ellas. Y son Sonia Milar y Alua. Que ahora se está cambiando el nombre, sí que no sé cómo le tengo que llamar. Pero yo os dejaré sus canales abajo, ¿vale? No sé si aún sigue siendo Alua Diseño. Bueno, no sé muy bien. Así que os lo dejo abajo. Y ellas dos ya no tratan nada de belleza, ¿vale? Son scrap. Si os gustan los tutoriales de scrap, los hauls. Y bueno, un poco ver qué bien se lo pasan. Porque sus vlogs son de lo más divertido que hay en el canal. A mí fueron las que me engancharon a hacer más scrap. Porque, bueno, yo he comprado alguna cosa para hacer así la agenda y, bueno, ir tirando. Pero fue como empezar a ver sus tutoriales y es como... Es que quedan cosas muy bonitas. Son dos canales que recomiendo porque, además de ser útiles, pues son muy entretenidos. Porque son muy simpáticas. Y después también os quería recomendar una cuenta de Instagram de Sí, una chica que no tiene canal en YouTube. Y es mi coquete que tiene cosas de papelería monísimas. Ya os lo he contado muchas veces, pero es que la papelería era mi vicio original. O sea, yo antes de que me pudiese pintar la cara o de que me diese por pintarme la cara, pues ya me gustaba la papelería. Y bueno, ella también sacaba más cosas en sus fotos, también saca maquillaje y otras cosas. Pero saca muchas cosas chulís y cookies de papelería. Buenísimas. Entonces, bueno, si queréis inspiración y ver fotos muy bonitas con cosas preciosas, pues también os las recomiendo. Y se me despisto antes porque también hay otra chica que le pasa un poco así. No tiene canal en YouTube. Tiene blog y Instagram. Bueno, seguramente tiene Twitter y estas cosas, pero yo digo de lo que yo miro. Y no es una chica de aquí, es también de Reino Unido y es from Roses XO. Ya os la recomendé una vez. No sé a cuánto de qué os la recomendé. A algún preguntas y respuestas. Ya decía yo, igual he hecho este vídeo. Estaba un poco perdida. Bueno, pues esa chica se dedica profesionalmente a la fotografía y creo que algo de diseño. Y tiene unas fotos monísimas, monísimas, monísimas. Yo antes le miraba más el blog. Pero bueno, ahora no voy tanto. Pero su Instagram sigue teniendo unas fotos muy bonitas. Y ya he acabado mi lista. Con esos añaditos que he ido haciendo. Y ya veo yo que seguramente me ha olvidado de alguien. Y el próximo domingo, cuando esté viendo los vídeos en YouTube. Pero ya el domingo es el día que más vídeos veo. Pues va a ser como... Me cachis, no la pusiste. Así tiene que haber una segunda entrega. Os dejo todos los links y, bueno, nombres de usuarios y eso. De las personas que os he dicho. Por si queréis ir a echarle un vistazo. Y también podéis contarme en comentarios, pues si hay alguna persona que debería seguir. O alguna que vosotros sigáis que os gusta mucho y penséis que no me gusta. O gente así para que... Bueno, pues siga. Porque la verdad a veces me quedo sin vídeos para ver. Lo cual es muy triste. Con los vídeos que hay. Pues encontrar un buen canal de YouTube. Hay mucho. Pero uno más que te emocione a ti de que digas flechazo. Hay menos, ¿eh? Más difícil. Yo ya me he decidido por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado mucho. Recordad suscribiros si aún no lo habéis hecho. Que tengáis un muy feliz día. Y nos vemos en el próximo vídeo. Jo, chico. Yo voy añadiendo cosas a la despedida. Y es una lista interminable.